Ahora con la tóxica que está siendo demandada, o la quieren demandar y la quieren ver en la cárcel. De no creer. Sirle Arica. ¿De verdad? Sirle Arica dice que está harta, porque la tóxica, entre tantas cosas que ha dicho, lo más fuerte es que supuestamente Arica, en Perú, era una clonadora de tarjetas. Y eso es ahí donde la llenó y dijo, ahora te vas a la cárcel. Conga por favor el comunicado en grande para leer qué es lo que dice. ¿Qué es lo que dice? No tengo participación alguna conforme lo he manifestado públicamente. Tampoco le ha interesado mi versión puesto que la persona en misión entiendo que el único afán es desprestigiarme injustificadamente. Continúa culpándome por los problemas en sus cuentas en las redes sociales, acusándome incluso de un acoso que nunca he realizado. Así también lo ha reiterado en un comentario publicado en su cuenta de Instagram donde refiriéndose a mi persona señala, ya que mis cuentas ellas me las mandó a tumbar, además de calificarme de farsante y atribuirme a la comisión de un delito. Por todas esas imputaciones falsas tendrá que responder ante los tribunales puestos que estaré iniciando las acciones que las leyes me autorizan frente a estos atentados contra mi honor y mi buena reputación. Y para evitar este acoso sistemático que vengo sufriendo de manera pública, lamentablemente por parte de otras mujeres. Hay que ver en qué país se va a poner la denuncia y cada país tiene sus leyes y sus reglas. Por ejemplo, aquí en Ecuador cuando un programa por algo emotivo le dice algo a alguien que no le parece o algo, la ley lo que te hace en su momento, si tú le ganas esa demanda, es pedir disculpas públicas. Así es. Más allá, y si no quieres pedir las disculpas públicas es donde ya viene el otro proceso como lo que pasó entre Vito Muñoz y el hijo del rey de la cartera. Porque él no quiso pedir las disculpas, pero mañana pasado a alguien no le gusta lo que dice. En nuestro país la ley es así, se piden las disculpas públicas y San Quintín y San se acabó y perdieron el tiempo, perdieron todos los procesos y todo. No sé en el caso de ellos en qué país se va a registrar la denuncia y cómo serán las reglas que rigen a ese país. En todo caso, lo que creo es que estas dos damas le deben de bajar dos rayitas al show porque se van a terminar sacando cosas que al final sí las van a perjudicar. Detrás de ustedes sí tienen un público, cada uno apoya al otro, pero ese enfrentamiento no les suma, les resta. Si ustedes piensan a sacarle provecho al tiempo que es en este momento porque el reality recién se acaba y están en todo su apogeo, en lugar de estas cosas turbias y feas, sáquenle provecho, súmenle, porque ya pasado el tiempo nadie se va a acordar de ustedes si no hacen cosas buenas y que creen un precedente. Déjense de estar peleando, son unas damas maravillosas y las dos tienen, mira, un talento particular especial que no deben de dañarlo, no les suma. Este show de tonteras se los dice una persona de experiencia legal, eso no suma realmente en la vida. Bueno, les digo una cosa, la rivalidad entre las donas de ahora ya tiene algún tiempo, pero estuve la... Claro, porque Melisa Shirley era primero la novia de Rainier y luego Rainier ya no quiso nada con Shirley y se hizo... Así es, por ahí viene la pica. Desde ahí viene la pica. Todo eso que Melisa, ser tóxica, no lo supo superar. Pero sabes que precisamente en este caso, en el que esta niña Melisa está diciéndole que era clonadora de tarjetas, que estaba en estafa, en cuentos y montones de juicios por supuestas estafa, Nunca dice el nombre textual De Melisa Arica No lo dice Sino que como ya viene esta reisilla Y ya viene un contexto previo La gente lo da como por sobreentendido Pero ahí ni siquiera tiene una demanda Porque nunca está el nombre de ella Nunca dice, yo se culana de tal Acusa a Melisa Arica de tal cosa No lo dice Entonces la gente Ya la ojo En todo caso el nombre de ella no está Pero la gente lo entiende directamente Porque todas estas revueltas que ha habido Lo asocias A mi si me da muchísima pena Que mujeres se pongan a estar peleando Y estén en este tipo de situación Más que todo por Melisa Porque yo tuve el placer de conocerla Y entrevistarla Y creo que es una persona super carismática Tiene ángel para poder estar en televisión Y es una persona super humilde Entonces yo no sé por qué se ponen Este tipo de cosas De todas maneras yo creo que esto viene De lo de Renier Por ahí viene donde ella decía Que le tumbaban las cuentas por culpa de Shirley Ella la acusa de luto y de odio Por redes sociales Y ahí es donde Melisa Comienza supuestamente a investigar Y se da cuenta De lo que Shirley supuestamente así Y todo eso de lo que se la acusa Entonces ahí Entonces ella en venganza También le dice No pero si tú eres esto Entonces tú hiciste aquello en tu país Entonces ahí viene la rencilla Viene porque ella la acusa De que les tumban las cuentas a Melisa Póngase a hacer algo chicas Señoritas Realmente es la gana de joder Y no tener nada que hacer Nada que hacer Se lo dice a alguien A quien algunos Algunillos por allí Que me han querido Disquevernos en la cárcel Aquí estamos Y seguimos trabajando ¿Por qué? Porque es perder el tiempo En tonterías En pendejadas ¿Dónde cree usted Que va a ir a la fiscalía Y va a decir Vengo a anunciarla Porque me tumbó la cuenta de Instagram? ¿Dónde se ha visto esa? Sí Y que la fiscalía le diga Sí Le vamos a dar 10 años de cárcel Dígame ¿Dónde se ha visto Horrenda pendejada? ¡Imbécil! En ningún lado Entonces No sé ¿En qué siguen pensando? En patitos amarillos Patitos azules Patitos no sé No sé ¿En qué siguen pensando? En seguir perdiendo el tiempo En tonteras Hay casos Que realmente La justicia debe actuar ¿Cuánta gente No matan a diario? Que en la barbería Que en el chifa Que en el restaurante Que en la calle A Raimundo y todo el mundo Y esa gente realmente Es la que necesita justicia No por una pendejada Y que me vienen a tumbar la cuenta de Instagram Quiero verte en la cárcel Eso va a perder ¡Bécil!